¡Gracias! 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 a través de la educación y nos estábamos conversando con un docente y tiene su propio guía de tarea para casa, pero me cuenta mucho cosas, entonces naturalmente nos tenemos un buen momento, entonces voy a pedir a Xulain que también nos estábamos en el estudio. Y también nos estábamos en el estudio, pero también nos estábamos en la educa de la cultura, pero también nos estábamos en la educa de Talía, está celebrando su 50 aniversario, un momento, paro en el taller, me estábamos en tres años, ahora Talía inicia, mi defundo también forma parte de Talía, entonces hoy mañana con otro mañana, va a tener algo más interesante para nuestro pueblo. Bueno, pues si nos estábamos en la educa de nada, también. Entonces, siempre nos estábamos en la espiritualidad, para dar una sabiduría más, un pensamiento, un comienzo para comenzar, para estar consciente, para crecer espiritualmente. ¡Ave! Naturalmente, me quiero salir, nos saludar a todos, nos siguenos todo el día. ¡Tú me insta fielmente, via www.cba2.tv, y live streaming completamente gratis, www.scurwatch.com, www.basilatchill.com, Gariflex, y también, me gustan, me gustan, en Holanda, para vosotros, ya está tarde, muy tarde, y también, espero que vos han dado un duro día. ¡Ave! 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 Mi escuela, Sigmund Bror Montesant. Está de fiesta, ahora está también director de Academia Pedagógica. ¡Ave! 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 ¡Dusidía Papu! ¿Bom? ¡Danque, gente! ¡Eso! ¡Danque, gente! Ok. Me queremos un dán especial también, naturalmente, en Adelaide's Air Fashion. ¡Comienzas a sorr! ¡Los cabellos son bonitos, nos cortan! y esto es la que corta el de la corta no se gusta, no se gusta y quiero también para ya se quede corta, chiquito, duche sino que den calor quiero decir y a mi mandando a la Lara me quiere mi visa y fue un buen Scholing, Lara Scholing de The Lash Lounge Curaçao algo nuevo en el Lash Lounge Curaçao que te pones los láshicos en un pavo nuevo pero si tienes ganas de relajar, de dormir y de dormir así, entonces te cuenta que no tienes láshicos pero si tienes láshicos propios, entonces te darás más volumen lo que me hace es que no es bueno, lo que me hace es que es el 3D russian volumen te pones uno para uno, pero de un ambiente más agradable, relajado entonces te darás un toque extra en la cara, no tienes que cinta turbia con máscara que es todo natural, ahora no tienes que maquinar tampoco, no tienes que maquinar pero no tienes que maquinar, no tienes que maquinar, no tienes que maquinar te darás una cita, puedes ir a un online booking también, en el edificio de las almas pero te pones en Santa Rosa en el 36a, ahora puedes ir a la Facebook page de Lash Lounge Curaçao puedes ir a un booking online, entonces quererme, a mí te fascina, hay un tamaño diferente, no tienes que maquinar, pero a mí me comienza a estar tranquila ahora aquí, que son de 12 para 13 milímetros pero según día te pones, te pones un poco, te pones un poco, te pones, te pones a alargar para tu edad, que me voy a acudir a Santa Rosa en el 36a, edificio de las almas de Lash Lounge Curaçao gracias, gracias Lara, ahora aquí me quiero pasar a mi hora para la sección de Mercé y Espiritualidad o sea, nos tiene algo para nosotros, para nosotros, más allá de ella, ¿no? vamos a ver naturalmente, hay por cortesía también de Botanical Science of Nature, nos tiene, nos producto en arriba mesa, nos village candle, nos tiene, nos aroma, ¿ya? y corta arriba con piedra también, para bueno, fin de año está llegando, village candle, anda drentando en otro tamaño, grande, mediano, chiquito, también nos tiene piedra, ¿no? aún no está en año 2017, busca por Goldstone, allá en la Botanical Science of Nature, que está abrido tu día, por de nuevo, te se torna un stop allá, ¿no? como si fuera, Las Vegas Shopping Center, entonces nos tiene aroma, ¿no? corta arriba, voy a Roma de Papermont, esta cita es esta esencial, la me pone aquí, ¿no? voy a ingerir, es aquí, voy a poner, voy a masaje oil, maservo curpa, esta cita es un puramente esencial o esotérico, entonces van y je, me tienen, pues no sé su combinación, ¿no? nos tiene, es un de Eternity, cu, nuestra comida nos va a ser siete, tres días aquí, cuatro de Papermont, para nos tiene un rollo, un aroma aparte, ahora, nos va a ingerir, ¿no? vos, no? salmo, gente, jesun, ¿no? un bonito salmo, un salmo para naturalmente vos agradecí, entonces esta visita así aquí, nos va a ingerir, nos vemos, ¿no? me está alababa, Dios, para tu obra, alabá sea, Señor, me que gaba, Señor, de corazón, de compañía, de reunión de fiel, grandioso está, Señor, su obra, digno de estudio, para quien costumará. su actuación de sublime y glorioso, su justicia está dura para siempre, y es que para gente recordar su milagre, ¿no? Señor, está tierno y lleno de compasión. Él le da su fiel, ¿no? alimento, recordando su alianza eternamente. Él le muestra a su pueblo su obra, ¿no? potente, tiempo, él le da un país de otro pueblo, ¿no? lo que está así está correcto, manera mesterta, tu su mandamiento, ¿no? es digno de confianza, ¿no? es fijo y te cuenta para tu eternidad. donar su derecho y de acuerdo con la verdad. Él le da su pueblo libertad a ordenar su alianza para siempre, su nombre es Dios Santo y temible. El principio de sabiduría está cargando respeto para el Señor. Él le da un juicio alabanza de Dios nunca, ¿ya? Es decir, el salmo, ¿no? Entonces, vamos a tener el número uno, 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 el salmo, ¿no? El salmo, ¿no? El salmo, ¿no? No, pues? ¿que话 vamos a comer, no? me parece que eso pasa. Respira el salmo, ¿no? y reflexiona, contempla un poco, reza de manera, ¿que? Entonces, vamos en una colección para el momento, como escojo, como estás mi versión, de mi comunicación, mi oración con Dios. bueno salmos en jesús y se nos presenta ave pavo y ahora que de momento para nos va a ir por un corte publicitario y ahora no está back ya nos tiene la mesa nos invitado y y y y y